Cuando quieres salvar a tu equipo y terminas saliendo mal por tu pata chueca Cuando la cancha ya no te da para más y terminas yéndote por el hoyo Tienes pensado sorprender a todos en el barrio y de repente pácatelas Esta defensa no sabía la humillación que le esperaba Eres el papá más pambolero, quieres enseñarle unos skills a tu hijo y terminas en ridículo A este portero no le gusta que le hagan regates, pero deshacerse del rival de esta manera, muy mal Solo frente al portero y no sé qué fue más sorprendente, el fallo o la tajada No sabía que Neymar tenía una hermana que jugara fútbol Cuando tu jersey dice Mario, pero en realidad debería de decir Marcelo Te presento el portero que para los penaltis con la cara ¿Quién dice que los gorditos solo son buenos para la portería? Realiza este tiro doble y seguro tu crush quedará sin palabras Es más, hasta yo Algo me dice que todos estos chicos salieron de las fuerzas básicas de Pepe FIFA 23, ojito con estas jugadas Deberías de ponerlas en tu videojuego Este portero quiere engañar a todos para parar este penal y termina engañando a sus piernas Esta es la barrida más rara que he visto en un partido de fútbol Si existiera un balón de oro, versión infantil, sin duda yo se lo daría a este niño ¡Golazo! Menciona a tu amigo que fallaría esta oportunidad clara de gol ¡Gracias!